¿Qué tal amigos de la página de Corresponsal Zona Bajío en YouTube? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos informando en esta ocasión sobre un incendio generado aquí en este establecimiento de venta de tacos, como lo pueden apreciar las razones sociales Tacos Emilios. Y pues bueno, esta noche de jueves 9 de febrero del año 2023, alrededor de las 8.30 de la noche, se reportaba el incendio de este establecimiento, lo que generó movilización y despliegue de unidades de, en primera instancia, bomberos y posteriormente de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional hasta esta zona. En este instante ya la zona se encuentra bajo resguardo por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad, como lo pueden apreciar en la imagen. El vehículo, el camioncito de venta de tacos, pues bueno, sufrió múltiples daños ocasionados por el fuego, los cuales se alcanzan a apreciar aquí en la imagen. También, como le menciono, hasta el momento no hay mayor información sobre las causas que originaron este incendio, aunque no se descarta que haya sido un ataque intencional, puesto que el día de ayer, justamente por la mañana, también se registró el incendio de un negocio de esta misma cadena de tacos, pero en el día de ayer fue el que se ubica en la avenida Constituyentes, justamente a un costado de una gasolinera ubicada en las inmediaciones de la colonia Santa Bárbara. En el incendio del día de ayer fue registrado alrededor de las 8.30 de la mañana y el día de hoy, pues bueno, fue alrededor de las 8.30 de la noche cuando comenzaron a surgir los reportes sobre el incendio del camión de tacos Emilios, ubicado en el eje norponiente, justamente a un costado de las instalaciones de la Plaza Factoría. Aquí pueden ver parte del estacionamiento de la plaza, es donde nos ubicamos. Como mayor referencia es la zona donde se colocaba el circo, donde también se han colocado los juegos mecánicos durante alguna temporada. Y pues bueno, no es la primera vez que se suscitan este tipo de situaciones aquí en el municipio de Celaya, donde se registran ataques directos contra establecimientos. En esta ocasión, hasta el momento no hay mayor información sobre las causas del incendio, aunque no se descarta un ataque directo, puesto que a estas horas de la noche ya no hay personas, es decir, ya no hay clientes y el negocio ya no está habilitado a estas horas. Sin embargo, serán las autoridades quienes emitan la información oficial en base a sus investigaciones, una vez concluidas por parte de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes. En este momento, la zona permanece bajo resguardo por parte de elementos de la Policía Municipal y también del Ejército Mexicano, quienes acudieron a brindar apoyo y reforzar la seguridad aquí en la zona. También es importante señalar que acudieron bomberos, personal de bomberos, para apoyar en mitigar el fuego y en este momento, pues bueno, la zona ya se encuentra bajo control. Sin embargo, pues bueno, las autoridades serán quienes se encarguen de establecer la información oficial al respecto. Nosotros no sé, no sé. Permaneceremos muy al pendiente de mayor información que pueda trascender en torno a esta situación, por lo cual le invitamos a mantenerse conectados a través de la página de Corresponsal Zona Bajío en sus distintas plataformas de Facebook y también en YouTube. De antemano agradecemos el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias.